Es existir, ser humano, ser vivo, ser lo que es ser, por lo menos que estemos aquí. Estamos de regreso, como siempre muy agradable la conversación con Alex, ahora sí nos pasamos un poquito de tiempo, pero vamos a dejar esta pregunta o esta conciencia en la semana para ver si lo que realmente pedimos es lo que nos llega, tal vez no del mismo color, tal vez no con el mismo nombre de la persona, pero sí nos hace sentir todo aquello que queremos al pedir algo, ¿no? Y que se quede como quinto punto, Alex, te agradezco muchísimo, pero antes de que terminemos el bloque contigo, quiero que me digas mañana qué vamos a encontrar en Soga, cómo podemos contactarte y de qué se va a tratar. Pues mira, mañana estamos estrenando el primer curso de Kinder Mansoga, muy emocionado, es un lugar precioso, y estamos estrenando con este taller llamado Libera tu Karma con Crea tu Vida. En realidad es un taller híbrido, decidí unir una parte que tiene que ver con precisamente dejar esos lastres de la antigua forma de sentir, pensar y pensar y ser, que deberíamos haber dejado atrás a partir de 2012, pero claro, estamos en transición, entonces, ¿cómo liberamos ese Karma? ¿Qué significa realmente ese Karma? ¿Por qué es tan importante trabajar con él y entenderlo desde una perspectiva diferente? Entonces voy a dar hoy en mi caso de alquimia para poder transformar toda esa energía acumulada y todas esas programaciones del pasado en algo nuevo, diferente, luminoso y expansivo. Y el día 2 vamos a estar trabajando herramientas ya concretamente para saber cómo a partir de ahora crear las metas y definir esas metas de una manera como mucho más específica, al mismo tiempo que confiando más en el universo, cuál es la nueva forma de plantearnos nuestra realidad, cómo fluir con ella, son 5 herramientas diferentes que sean las 5 llaves para crear una vida. Entonces, vamos a estar el sábado 15 y domingo 16, el sábado es de 10 a 7, el domingo va a ser únicamente de 10 a 2, a 2 de la tarde, en el centro Sola, que está en la avenida Juttec 90, es número 92, también es avenida Pardial 90, perdón, es que avenida Pardial. Ajá, adelantito de Cuernavaca. Adelantito de Cuernavaca a tu página para que… Adelantito de Cuernavaca a tu página para que acu sola,sizedje, Gracias. Gracias. Gracias.